Es un tipo de lo más bueno, talentoso, yo nunca lo había enojado, mirá que había que bancar a veces alguna cosita entre compañeros, viste que esas bromas pesadas, el tipo tiene un aplomo, es excelente, excelente persona, viene de una muy buena madera y sobre todo muy talentoso. Y ahora parte premiado, así que vamos a darle un aplauso grande para recibir al querido Marquitos Maldonado, hacía tiempo que lo estábamos esperando, Marco, ¿cómo andas, maestro? Buenas noches, gracias por la invitación. De los bozarrones que tenemos en Paisanduco, ¿cómo andas, Marco? Bien, Marcelo, bien, gracias por la invitación, conocer el canal, a tu hijo también que lo conozco, a Maxi, y bueno, contento de estar acá. Contame, el otro día, vamos a mirar la cámara, así el director, ay, bueno, no se enoja. El otro día estaba mirando Facebook y me encuentro en la foto tuya sosteniendo un premio y me involucro y digo, porque mirá que bueno, Luján, Argentina. Fue en Luján, en Buenos Aires, se hace una entrega de los premios Aprenem, que son los premios Negrito Manuel, que, bueno, después te contaré un poco la historia de eso. Sí, 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 vamos a charlar. Hace 27 años que se entrega y me tocó participar por una productora, que aprovecho para mandar un saludo a Guillermo Sapienza y familia que está viendo ahora desde Lobos, provincia de Buenos Aires, que comenzamos a trabajar hace aproximadamente 8 meses, un poco más tal vez, grabando documentales para él. Y, bueno, participó esa productora en esta entrega de premios. Tenía 13 nominaciones, se ganó 5 estatuillas, entre esas también participé como voz comercial y narración y tuve la suerte de ganar. Primero de estar nominado, que ya para mí era demasiado en Buenos Aires, que lo digo siempre, hemos hablado ya de esto un montón, que considero que hay excelentes locutores, para mí los mejores del mundo están ahí. Y el hecho de estar nominado ya era re importante para mí. Sí, Marco, pero a ver, yo sé que vos sos sumamente modesto, pero vos ya tenés una trayectoria en ese campo dilatada. Ya hace mucho tiempo que tenés tu book de voz en internet, que venís haciendo laburos importantes para firmas importantes de Paisandu y también a nivel internacional, tu valía como profesional, yo creo que... No quiero decir que esto es la frutillita porque no tenés techo, pero era de esperar. La verdad que sinceramente no esperaba ganar el premio, pero ya te digo, sí, re importante haber estado y participar, conocer gente nueva. Me llenó de... fue un poco... lo contaba cuando recibo el premio, que nosotros acá sabemos que siempre la forma del locutor de aprender en lo que es específicamente la locución, no hay mucho en Uruguay. Y siempre el espejo era escuchar locutores de Argentina y aprender. Entonces después de eso, recibir un premio ahí es muy lindo. Sin duda que esto también te posiciona ya en un nivel para lo que es el currículo VITAE, es más que importante. Y sobre todo ya entrarás en un ámbito donde ya tu nombre seguramente va a empezar a sonar más y seguramente, sí, seguramente vas a tener propuestas de trabajos similares. Contame un poco de la productora, Lobos. La productora, bueno, es de Lobos, de Provincia de Buenos Aires, se llama GS Producciones, el responsable de todo eso es Guillermo Sapienza, que es un tipo que hace maravillas realmente porque hace casi todo solo, desde los guiones hasta el trabajo de cámara, edición, los testimonios con las personas que forman parte del documental, y hace un laburo que es admirable. De hecho se lo ha dicho a mucha gente ya de que logra cosas que a veces hay canales que van con 10 cámaras y con guionistas y el tipo lo hace solo. Es un artesano. Yo lo único que aporto es la voz para grabar el documental, nada más. Después lo demás lo hace todo él. Qué notable, es el veterano que estaba saco marrón. El veterano sí que estaba, sí. Le mandamos un saludo grande de acá. Vamos a tener que ver ese documental sin vida. Y cuando, bueno, empezó a salir ahora en Canal 4 acá en Paisandú hace poquito. ¿Canal 4 de Cablevisión? De Cablevisión. Ahí va. Después me vas a contar de qué se trata el documental y cómo llega Canal 4 precisamente, porque en la entrega se hablaba de Canal 4 Cablevisión. Claro, ellos tuvieron además también la gentileza de participar como Canal 4 de Paisandú. Ajá. Y bueno, fueron varios documentales que se presentaron, hubo varios que ganaron. También uno de ellos que ya ganaban otras oportunidades es Malvinas, La Memoria, que es un documental que tiene mucho testimonio de veteranos de guerra que estudiaron en las Malvinas, que estaban esa noche en la mesa y que son tipos increíbles también, que tuve la suerte de conocer. Y con una historia muy especial, sin duda que eso se dé plasmar en el documental, lo que es el hoy de los veteranos de Malvinas, que siguen luchando porque se les reconozca, porque obviamente son héroes de guerra y tienen toda una problemática. Sí, sin duda, y estaban muy contentos de que estuve ahí, me decían gracias por venir, por estar, y para mí fue muy lindo todo eso, que ellos te lo reconozcan. Ya me habían llamado anteriormente cuando se grabó el documental para felicitarme, para saludar, y son cosas lindas que quedan en el recuerdo, una especie también de premios que uno se va guardando en la memoria. Yo creo que es el primero de los premios, seguramente este va a ser el primer peldaño de una escalera bastante larga para vos, porque vos sabés bien, yo nunca te canterraba, te lo vengo diciendo desde siempre que sos uno de los talentosos por el talento nato que tenés, por la bonomía, y además porque sos joven, tenés toda una vida para desarrollarte. Y por eso... Ojalá que así sea. Quedate con nosotros, a todo el mundo le digo lo mismo.